Toledo vuelve a convertirse en el gran escenario de las artes, la danza, la música y todo en una sola noche que es excepcional como les vamos a demostrar. Este sábado vuelve la noche del patrimonio en 15 ciudades, Patrimonio de la Humanidad y sus tesoros históricos y culturales se abren al público para demostrar que están vivos. Desde las tres nuevas visitas guiadas inéditas con reserva previa, eso sí, al convento de Santo Domingo el Real, con acceso al coro y a la iglesia, la capilla de Santa Catalina y la antigua sala del archivo del Hospital de Tavera y el comedor y la sala del Duque de Lerma. Y no olviden que esta cita con los tesoros que encierra la ciudad también incluye el Monasterio de San Clemente, las vistas espectaculares desde la Torre de los Jesuitas o el Teatro de Rojas, también con reserva previa. Y reserva previa también para el espectáculo de luz y sonido Lúmina en la Catedral a partir de las once y media de la noche. Pueden elegir ya con acceso libre el Museo Sefardí, la Sinagoga de Santa María la Blanca, el Cristo de la Luz o el Patio de la Enfermería del Convento de Santa Isabel o el Museo de los Concilios y además encontrarán actuaciones musicales en ellos. De hecho, los Eises actuarán en el Claustro de San Juan de los Reyes. Y no se olviden del Ayuntamiento porque a partir de las nueve podremos disfrutar de minivisitas comentadas por lugares tan especiales como el Zaguán, el Salón de Plenos o la Sala Capitular. Desde la danza contemporánea, la danza española, el folclore o el flamenco, así de polifacética es la bailarina Sara Cano. Podremos verla con acceso libre en el antiguo patio de San Pedro Mártir a las nueve y media. Y desde Puerto Llano, Silvia Nogales, guitarrista, compositora y productora, dará vida al recientemente restaurado Salón Rico con el espectáculo Seda a partir de las ocho. El acceso también es libre. El toledano Julián Maeso actuará con su grupo en formato sexteto con la gran diva del Soul, Marta Jai. Será en la plaza de Zocodovera a partir de las diez y media. Un velo de alquitrán en la mirada, vamos, y me envenenan los besos que voy dando. Que también incluye al veterano Pancho Barona, guitarrista durante décadas de Joaquín Sabina, que se subirá también al escenario de Zocodover a las doce de la noche. Se han convertido en uno de los grupos imprescindibles en el panorama musical español y vuelven a su ciudad para hacernos disfrutar en la noche del patrimonio. Son veintiuno. Si han conseguido reservar entrada, podrán verlos en la Puerta del Sol a las nueve, Tavera a las diez y San Juan de los Reyes a las once y cuarto.